Buenas a todos, aquí Burek y les hable, bienvenidos a Godless sin dioses, ¿por qué? Porque nosotros somos el último dios en la lucha, en el combate contra los mortales que se rebelaron contra los dioses y somos la última esperanza de las divinidades, este es un Rocklight auto-battler, bastante bueno, estrategia por turnos por supuesto con conceptos de autocombate, conceptos Rocklight, vamos a ver con qué nos encontramos, primera vez que lo estoy jugando llegué a esto, me gustaron las etiquetas que traía, me gustó un poco el apartado visual que tiene y hacia allá vamos, no tengo ni idea, creo que tenemos una suerte de vida acá, tenemos medallones, tenemos no sé si son facciones o qué tenemos el refugio de los elfos, el primero de los seis continentes que deberemos tener que conquistar ganar dentro de lo que evidentemente será el roadmap al estilo Slidespire que tendremos o este camino que tendremos que seguir para ganar el rank completo Cuestiones, el juego está en Early Access, lo estoy jugando desde Steam, por lo cual el juego todavía no está completo pero si tiene un roadmap o una hoja de ruta de actualizaciones que voy a ir teniendo a lo largo del año a lo largo del 2023, donde se supone que va a salir su versión 1.0, el juego está en español así que agradecemos desde el vamos y tenemos el refugio de los elfos que vamos a batallar prácticamente es la primera que estamos jugando así que estimo que nos tirarán un tutorial por la cabeza o no, no lo sé tiene buena pinta, tiene un buen apartado visual, me gusta la batalla, dice defiende el altar y derrota a tres oleadas de enemigos para ganar, todas las unidades actúan de forma autónoma y no se les puede controlar directamente si, autocombate, puedes ver las intenciones de una unidad pulsando control izquierdo muy bien, entonces por ejemplo coloca el altar, lo primero tengo que hacer, esta es una unidad de enemiga o no, ogro, esclavo y maga guerra tengo que colocar el altar, ¿a dónde? supongo en estos tres puntos me está diciendo que coloque el altar o lo puedo colocar lo más lejos que pueda de ellos, ahí las casillas son, ¿qué dicen? las casillas son lo que se encuentra sobre algunos hexas, ¿sí? los casilleros las casillas suelen tener habilidades que afectan a las unidades o a otras casillas al llegar, por ejemplo esa, al llegar, si la unidad recién llegada es un aliado, recibe más uno de mana solo se actúa una vez, ok, bueno, vamos a tener que jugar un poco con todas esas cuestiones bueno, metí el altar acá, supongo que está bien que haya puesto el altar ahí tiene 40 de vida, usar habilidades consume mana, recuperas más uno de mana en cada turno, ¿sí? o sea que tenemos tres de mana que podemos usar de turno esta es la intención del enemigo, o sea que va a ir avanzando por acá y va a ir avanzando por acá yo acá, ¿qué es lo que puedo hacer? puedo poner un clérigo al moverse, claro, son los curas que todavía están ahí, este, incluyendo la fe ¿qué tengo acá? un espadachín ok, estas son las unidades que teníamos, las que están ahí arriba dice, pulsa el botón derecho del ratón para inspeccionar el globo de ayuda muy bien entonces, por ejemplo, esto, cada turno suma más dos dice, campo de entrenamiento, cada turno suma más dos de ataque al aliado que se encuentre en esa casilla ok ¿cuánto le da? dijimos, suma más dos de ataque este, por ejemplo dice, al atacar causa el doble de daño si el objeto es más débil bueno, vamos a, vamos a hacer algo, vamos a atacar, básicamente esto gasta uno de maná, esto gasta dos entonces, si yo pongo, por ejemplo, esto acá si yo pongo un guerrero en el campo de entrenamiento se supone que voy a tener más dos de ataque esto tiene seis y seis, ¿qué son los seis? son seis de ataque y seis de vida el rojo es la vida, el otro es el ataque el dorado es el ataque, termina del turno me va gustando, me va gustando, me va gustando lo que propone esto tiene buena pinta ojo que voy ganando vida también la paseo del altar, si es destruido, perdemos pero vamos ganando dos de vida a medida que no nos ataquen este ganó dos y se movió automáticamente, claro porque no podemos hacerlos mover, ok nosotros no movemos, se mueven automáticamente y sabemos la intención entonces van a ir al ataque nosotros no podemos definir a dónde atacamos recuerden eso, es un autocombate esto solamente ponemos las cosas estratégicamente en pantalla el clérigo que nos da, al mover, suma más uno de salud a todos los aliados adyacentes cada vez que se mueve entonces la idea es tratar de tenerlo ponerlo ahí cerca, al lado de este pongo un clérigo termina el turno, ¿por qué? tenía, ah, cada turno ganó uno ok dice, ajusta la velocidad de la batalla por la cual que todo se mueve más lento, más rápido como prefieras ok, creo que estoy bien ahí, a 130% el clérigo le da uno de vida a este o sea que somos bastante poderosos ojo que este se va a ir acercando para acá en su intención acá este le recuperaría uno de vida estimo yo, porque este se va a mover y le va a dar uno de vida acá acá me recontra, reventaron espero que este ataque hace 8 de daño lo debería matar a este y después recuperar uno de vida este se va a seguir moviendo para acá con lo cual yo voy a tener que poner a un fulanito de estos acá hay que ver a dónde van a terminar, ¿no? pero bueno, yo lo voy a poner acá en principio y en algún momento por ahí se encuentran estos igual puse un clérigo pero bueno, ganamos más ataque tendré que esperar dos turnos para poder poner a uno de estos a ver si puedo llegar a aguantar ese turno este sigue aumentando de vida este aumentó la vida ¿le podés llegar a pegar? te lo pido por favor o solamente recibís daño ahí está, es nuestro momento de gloria perfecto, este se movió y le dio vida a este fenomenal se mueve el clérigo este se va a llenar de vida ahora será una buena oportunidad para que se acuerden de que este está acá bien, ahora lo voy a interceptar este y estos se van a ir moviendo muy bien, sólido este además tiene ataque voy a aguantar un turno más para poner un guerrero acá para frenar a este entonces voy a terminar el turno listo, ya entendí cómo es la mecánica es bastante fácil nosotros somos como una suerte de facción de elfos ¿no? muy bien esto es todo las pasivas ahora se ponen las activas este se movió y le mete un bife este le va a querer pegar a este pero nosotros vamos ganando cada vez más vida este hace cuatro de daño ahora es nuestro turno yo podría llegar a poner ahora que tengo tres de esto voy a ponerle voy a poner un espadachín le voy a poner un espadachín acá porque igual no se va a poder mover así que voy a terminar el turno y hasta le podría poner un clérigo de hecho le voy a poner un clérigo terminamos el turno cierto que acá tenemos otras cosas al llegar ganamos más maná cuando ocupamos estas casillas bueno acá le rodillé la manzana este vamos ganando un montón de cuestiones es el turno nuestro acá está el turno de dar los de dar las órdenes y activar las pasivas después está el turno nuestro y el turno del enemigo peleamos antes ah había oleadas claro esta era la primera oleada que venía de esto ahora venían dos magos este quedó al horno pero este me va a venir a atacar el altar directamente no me importa tengo para poner un guerrero por acá y después tenemos el último que es la maga de la guerra muy bien esto se supone que ya los van a reventar yo tendré que este se va a mover uno acá y yo voy a esperar el próximo turno para poner a uno de mis guerreros a uno de mis espadachines entonces ahora desactivan las casillas esto sube de nivel le metemos un terrible bife le metemos un bife de ahí y le metemos un bife de acá este está muertísimo este empieza a llenar de vida esto ahora supongo que van a venir a atacar acá perdón tenemos uno de estos lo vamos a poner acá en principio porque lo vamos a poner para defender terminamos el turno esto ya está bueno el juego está bueno subimos el nivel este sube la vida también por estar al lado del altar o porque todos suben la vida como pasiva al atacar causa el doble de daño si el objetivo es más débil muy bien sigo ganando vida gracias a los clerios esta maga tiene 25 es como el boss uy pará me está reventando yo necesitaría curarlo a este no sé si ahora se va a curar o le podría poner un clérigo el clérigo se movería acá eso sería bastante bueno poner un clérigo acá y ponerle otro clérigo acá y le meto otro clérigo ahí listo termina el turno a ver si lo podemos curar a este o este se va a terminar muriendo ataca primero y después se mueve mis casillas supuestamente así que este por ahí se mueve no no se mueve una goma se mueve en esto porque esto los puse recién entonces tiene sentido que no se mueva gano daño porque me metí en una de estas runas entonces ahora hace daño incluso el mío este va a ganar vida de estos dos porque este se va a mover también este tiene 17 de vida este le mete daño a esto perfecto porque meterse arriba de estos cosas que potencian el daño este seguramente se morirá ahora este se mueve con este le voy a hacer 4 daño que no va a ser suficiente no me gusta nada pero yo pondría a uno de estos solamente para bloquear de que pueda pasar por ahí con lo cual no van a no va a poder moverse ahí y este en algún momento va a llegar hasta ahí ahora se va a meter en el campo y va a tener más daño y en algún momento se va a poder meter ahí a ver cómo se van a mover estos este podría ser un guanjiteado igual acá estos dos pegarían 4 y lo dejarían con 3 de vida supuestamente el próximo turno ahí pisamos uno de estos o sea que vamos andando daño a estos o sea que sería suficiente para poder ganarle igual viene la próxima oleada y tenemos la gente bastante cerca lo cual me viene bien este se va a meter para acá con lo cual no me interesa tanto estos se van a meter ahí este ya va a atacar directamente a esto pero tiene 7 de vida estoy bastante complicado no les voy a mentir este le va a pegar un bife de 4 este va a venir para acá le va a meter un bife de 3 o sea que si este ataca antes nosotros deberíamos tener suficiente no voy a mover nada ganamos vida igual tenemos suficiente vida para tanquearnos para tanquearme este va ganando vida también la amada esta ahora se van a mover están todos activando las pasivas estos ganan vida este debería moverse para acá ahora este va a ganar también vida son bastante poderosos para la última oleada este le podría poner un bife a este le mete el bife queda 5 le mete el bife se lo devuelve queda 1 listo bueno el próximo turno se supone que ya los deberíamos vencer me voy a guardar esto para la próxima este recupera un poco de la vida que le sacó esto estamos lucientemente fuertes todavía ahora estos le meterían un bife y lo mataría porque tiene 3 de vida este recupera 2 de vida eso es lo que no había tenido en cuenta también al llegar le mete uno más de daño así que ahora tenemos 5 de daño porque al llegar acá ganas uno de daño al altar y a la unidad listo ahí lo matamos viene el clérigo el clérigo asesino oleada 3 esto ya comprendí viene un mago acá y viene uno de acá estos tienen 21 y 30 subo de nivel los enemigos suben de nivel después de cada oleada ok en algunos niveles también desarrollas nuevas habilidades tenlas en cuenta cuando hay ideas estrategias al atacar se le transporta al altar al altar la maga de guerra por ejemplo bueno eso o sea tenemos que estar bastante bien porque si no se le transporta acá debería poner entonces un guerrero yo de hecho voy a poner un guerrero ahí y voy a poner un mago acá básicamente al llegar suma uno de ataque al altar entonces lo vamos a poner para que llegue acá bien va a tomar posición ahí muy bien nos vamos a pegar nos toca primero nosotros primero las acciones de casillas esta calle dos de salud eso era lo que se estaban curando por esto por estar en esto acá nos vamos a las piñas esta se movió y le da a este la pasiva acá tenemos el campo de entrenamiento que me interesaría entrar me queda solamente este a nosotros le metimos bife a lo loco este sobrevivió y ahora tenemos que matar de a 20 a este que creo que lo vamos a poder hacer sin problema terminamos el turno entonces el altar tiene un montón de poder se va curando porque estar en una casilla esto es importantísimo el altar se curaba no por ser el altar por estar en una casilla de pasto de bosque es importante poner en una casilla de bosque bueno hemos ganado y ya aprendimos a jugar esto perfecto el tutorial la verdad es bastante básico pero el juego no tiene mecánicas difíciles sobre todo para alguien como yo o alguien como nosotros que venimos jugando hace tiempo a esto a los rocklikes has conseguido una nueva habilidad con ella podes invocar una unidad me encanta haz click sobre cualquier ranura y escoge la nueva habilidad puedo un campo de entrenamiento puedo pedir otro de estos o puedo pedir otro clérigo creo que quiero otro espadachín ah no para orco señor de la guerra puedo convocar puedo invocarlo si señor claro ahí mirá ahí está ahí lo tengo y con esto después tengo que desbloquear listo comprendidísimo ya me llevé todo esto siguiente ya lo recibe eso perfecto no había que cliquearlo ok ahora tengo un orco señor de la guerra y tenemos el refugio de los elfos seguimos en el continente 1 seguimos en el continente 1 pero ahora nos vamos hasta acá acá en el camino tenemos una cámara aprende talentos perfecto hasta el próximo combate hasta el próximo escenario me va gustando como te maneja el room up está interesante bueno a ver que hago la cámara la cámara almacena los recuerdos de todas las deidades que han existido alguna vez en este mundo usa energía para aprender de ellos y obtén sus poderes entendido acá tenemos como un árbol de mejoras haz clic para aprender un talento tengo 20 de energía 5 acá no tengo vas ganando vas looteando el tipo de energía en este caso tengo la 20 o sea que solamente puedo este este tenía 5 y este tengo 0 escoge 1 que puedo elegir veteranía suma más 4 y más 4 más 4 de daño y más 4 de vida al primer aliado invocado en cada batalla esto es buenísimo cuando un aliado es eliminado suma más 2 de ataque a todos los demás aliados este también porque podés poner a los clérigos para que los eliminen y sumas este es bastante bueno también cada vez que me matan un clérigo sumo más 2 pero más 2 de ataque nada más este es un más 4 más 4 de entrada prefiero la veteranía me asegura estoy más cómodo para empezar bueno no tengo suficiente energía aunque tengo 20 de este ah esto lo tenés para siempre cuando llegas a 50 si y esto próximamente esto es parte del robo todavía los árboles de habilidades están un poco básicos o sea tenés hasta 6 talentos para poner en un run hay que averiguar cuánto podés lootear en un run vamos al próximo esto ya estuvimos vamos al próximo esto es loot entiendo yo o esto es un shop mercader el mercader dimensional lleva ciclos comerciando con los seres divinos lleva el éter la moneda de éter y te considera cualquier cosa que necesites ¿cuánto tengo éter? acá está el éter 116 pergaminos ¿qué hago? energía negativa recibes más 1 de maná pero el altar recibe 5 de daño los pergaminos son poderosas habilidades de un solo uso consumibles que podés emplear en batalla y no consumen maná perfecto recibes 5 de daño a cambio de 1 de maná no está mal recibes más 1 de maná pero el altar recibe 5 daño es el mismo son todos iguales resucita al último aliado que haya muerto no está mal habilidades destruye una casilla y suma más 2 de salud a la unidad que la ocupa al atacar intercambia su ataque con el del objetivo si el de esta unidad pasa a ser 0 se convierte en un necrófago furioso pasiva resucita a los aliados que caigan aquí con 1 de salud cada unidad puede beneficiarse de esto solo una vez pero demasiado rebuscado cada turno suma más 1 de salud a todos los aliados adyacentes y causa 4 de daño a todos los enemigos adyacentes esto está bastante bien esto me gustó y me voy a llevar una de estas de resucitar a 1 listo a donde entonces esas habilidades acá arriba no pero ahí las tengo vamos ahora al combate me gasté el dinero acá las tengo para ahí y el otro pergamino que podía usar un solo pergamino por vez pues yo tenía otro pergamino más bueno no importa nos toca combate ahora nos toca el combate el mundo vamos al segundo el reino de antarda habíamos ganado los elfos tenemos que ir por cada uno de los seres vivos nosotros como una deidad y tenemos que destruir a cada una de estas razas o vengarnos de ellos por sus profecías rehacer continente no ah por 20 de estos podés rehacer el mapa no entonces con esto significa que voy a jugar tengo que colocar el altar el altar por supuesto lo voy a poner acá aunque lo podría poner acá también esto no se puede ocupar pasivas formación rocosa de gran tamaño cubierta de nieve que no podés transitar y supongo que el rebel tampoco esto al llegar suma uno de ataque a la unidad al entrar al altar y al altar ok voy a poner el altar acá acá no me pueden atacar me pueden atacar de estos lugares nada más lo primero que voy a hacer es la primera unidad es la fuerte entonces voy a poner esto y de hecho voy a poner un campo de entrenamiento el campo de entrenamiento lo voy a poner acá voy a llegar ahí voy a ser bastante poderoso voy a poner a mi unidad acá puedo no puedo la voy a poner acá y voy a venir por acá voy a tener que poner acá entonces tengo uno más que puedo poner podría poner otro campo de entrenamiento acá para ser suficientemente poderoso no está mal eso y los clérigos van a ser más poderosos también tengo tiempo porque todavía tiene que llegar esta gente es el momento de la casilla la casilla me da poder ahora con esto me voy a dar más uno de salud y este me da un más dos de ataque pongo un clérigo acá va a ganar vida igual que como está ganando vida el altar o sea eso fue bastante inteligente para hacer me va gustando esto ya me ve las piñas ¿por qué este es un clérigo? y no es un guerrero yo no había puesto un espadachín o me estoy equivocando estaba seguro que había puesto un espadachín y tengo dos clérigos esto es bastante malo por no decir muy malo voy a tener que esperar un turno para poner un espadachín entonces estaba seleccionando otra cosa me equivoqué puede ser todo es posible acá esta montaña te obliga a venir acá este es el espadachín ¿no? W voy a poner un espadachín ahí ah ahora sí bien me había equivocado la otra vez bueno los clérigos estos se van a recontra morir ahora pero bueno este ganamos un poco este va a venir acá y me va a dar más daño al altar que me viene bien por si lo llegan a atacar este debería ponerle uno de daño al altar ahí está muy bien este puede venir acá y va a ganar más vida o más ataque suma dos de ataque podría esperar por otro espadachín o podría esperar por un orco el orco cuesta dos el orco que hace que tiene dos cinco no me gusta este es un seis seis es mejor pero el orco que tiene al atacar suma el ataque de esta unidad a todos los aliados adyacentes para eso es buenísimo el altar está ganando mucha vida eso es bueno y tenemos que pensar en que tenemos más aliadas por delante muy bien es momento de poner un orco el orco lo vamos a poner acá y va a tener que venir acá me va a dar al altar me va a dar al otro listo terminamos guardo dos turnos más para poner otro guerrero más y ser más fuerte de las próximas aunque por ahora tengo que matar a este que no va a estar fácil uy me gusta el juego lo que propone el juego me va gustando vamos a centrar un poco más el combate ahí está ok me mataron un clérigo es hora de poner los clérigos para que me vayan dando vida podría poner un clérigo acá termina el turno tengo que matar a este este no me puede matar ahora el clérigo después lo va a curar a este y este le va a dar el ataque a este supuestamente ¿no? sí porque está adyacente le metió un terrible bife los cura perfecto ahora viene y ataca a este tengo que meterle un clérigo acá para que cuando se mueva lo cure a este entonces tengo que poner un clérigo acá termina el turno así lo cura este y no lo puede matar porque va a quedar con 5 vida y este va a hacer 4 de daño este le va a meter 10 de bife y el próximo turno lo matamos entonces para lo mato porque tengo cierto estoy parado sobre esto que gano reventadísimo uff me apareció acá el fulano uy me aparecieron acá desgraciados esto que me da al llegar acá si la unidad recién llegada es un aliado recibes más uno de mana ok eso es muy bueno de hecho podría ponerlo acá y a ver para dónde piense ir este me caigo y me levanto que vaya para ahí me estás cargando que vaya para ahí me odia el juego este le puedo meter un terrible bife a este esta maga se puede teletransportar al atacar eso es un problema que igual está bastante en una posición bastante favorable tengo 78 de vida y no me pueden sacar tanto tengo el altar está creciendo mucho de vida por ponerlo en el bosque siempre conviene ponerlo en el bosque reventadísimo tengo muy bien posicionados los guerreros este se va a ir para acá que bronca me da eso este tiene ya 9 de daño que buen bife le pega y se puede teletransportar ahora mirá vos como se teletransporta al lado de este igual no importa porque estoy acá y ya lo debería empezar a matar debería poner un clérigo acá que no le va a quedar otra que venir acá y tener yo tengo uno más de maná puedo meter doble clérigo o uno más de maná y lo meto al guerrero de acá este le hace 12 de daño cuando le devuelvo el daño lo va a reventar este 8 y este 9 también que igual lo tienen que atacar este tiene 24 de daño tengo el orco el orco este es buenísimo che el orco es genial porque esto nos dan vida cuando se mueven pero este por adyacente da daño 32 mirá último oleada lo del orco es buenísimo acá tendré que poner a un fulano de hecho no está mal poner todo alrededor del altar poner campos de entrenamiento entonces siempre estoy más potenciado este se puede llegar a mover ¿no? este se mueve me conviene que se mueva aunque este va a venir para acá y este se va a ir para cualquier lado entonces por ahí no me conviene que se mueva y que todos tengan daño incluso este que viene acá que este tanquee y este se tiene que teletransportar y no puede teletransportarse porque no hay casillas libres aunque este si va a haber la casilla libre de este porque este se va a mover acá tendré que poner otro clérigo pero bueno ahora se van a mover y me van a dar turno supuestamente porque estos en alguno de estos se van a tener que mover por ahí y los van a comer la espalda eso es bueno uff bastante interesante el juego este se mueve tiene 35 llegó hasta este lugar entonces me dio poder este uff esto me bajó un montón el poder para pegar acá porque se movió igual este después se puede llegar a mover para acá eso por ahí me convenga le estoy pegando muy flojito estos se van a teletransportar pero tampoco tienen lugar para teletransportarse si se puede teletransportar acá tengo 22 de daño igual los reviento con ese muy bien tengo dos les puedo empezar a pegar este se va a ir para acá este se va a ir para acá estos se van a ir para acá tengo uno más de maná porque pisó acá acá tendré un orco pero la verdad que no me interesa prefiero poner un guerrero tengo un espadachín el espadachín lo meto ahí terminar turno y los debería reventar incluso devolviéndole daño con esto este va a pegar acá y este va a quien va a pegar no sé si se puede mover porque recién lo puse primero el efecto de las casillas ahora el efecto aliado a este lo mata perfecto esto da uno más de daño acá le mete un bife este pega no, no pega porque recién lo puse bueno ahora me va a hacer 6 de daño ah no, si pega listo, perfecto a tu casa recompensa listo ni me tocaron el altar tenía un montón de poder los planteamos muy bien estamos muy sólidos tengo que abrir el cofre me dieron energía de esta energía de esta energía de esta perfecto siguiente tengo que desbloquear ¿cómo se desbloquean? quiero ver cómo se desbloquean los candaditos de acá arriba para poder tener más unidades desbloquea más ranunas en la biblioteca me levanté ¿dónde está la biblioteca? Isla Rota este es el boss de nuestra isla acá tenemos una forja vamos a la forja primero ok, me está gustando lo que proponen me gustaría que las pandillas de carga sean un poco más rápidas es lo único la forja eclipsada es el único lugar capaz de albergar las chispas de la creación aquí puedo fundirla para crear gemas puedo crear gemas necesitas dos chispas para fabricar una gema aquí tienes tu regalo de bienvenido un par de chispas de fuego estas son las chispas selecciona chispas para fundirla fundir se me fueron las dos chispas y me crea una gema haz clic para ver la gema que has fabricado las gemas están acá corazón del volcán arrastra la gema a cualquier ranura para encantarla al atacar al atacar ataca una vez más pero recibe 4 de daño ahora las unidades que coloques en la ranura encantada podrás usar esta habilidad esta ranura está encantada tienen una adicional causa el doble de daño si el objetivo es más débil pero al mismo tiempo ataca una vez más pero recibe 4 de daño está bueno esto de las gemas está bueno esto de las gemas necesitas lootear chispas para crear gemas y las gemas te dan un efecto que lo pones en uno de estos lugares que es para las cosas que vas a crear las unidades y con esto rollo unidades me había olvidado que lo tenía acá tengo el shop para comprar la verdad que no tengo nada para comprar no me interesan mucho los consumibles pero puedo comprar chispas por 50 pesos creo las chispas doradas chispas mortal se usa para crear gemas de muerte la forja dame gemas de muerte una sola tenía ya tengo una listo voy a comprar chispas nada más voy al próximo combate tenemos al jefe de la isla que es Talvius bueno ahora fuimos a Isla Rota estamos en el tercer combate vamos al tercer combate ya entendimos bien como es las mecánicas me viene gustando un montón hace el juego me gustó haz clic para continuar que pasó hasta es Talvius directamente el caballero invicto ya está Talvius ahora rehacer no coloca el altar está en el medio la verdad que podría si lo pongo acá se van a ir curando todas las unidades esto que pasa acá al llegarse la unidad recién llegada Talvius le suma 4 de ataque o sea que no me conviene ni de casualidad acá porque le da más 4 de ataque a Talvius esto me da poder al altar puedo hacer unidades acá puedo hacer el altar acá si está muy cerca a Talvius no lo vamos a negar esto me da poder de ataque a mí Talvius está solo por lo que veo debería ser un campo de entrenamiento puedo cambiar esto por un campo de entrenamiento sin un golazo me encanta Talvius se va a acercar pero yo voy a poner acá y este clérigo va a empezar a agarrar todo esto que está acá y va a empezar a darle daño acá termina el turno espero 2 turnos y meto un guerrero voy a esperar un turno más había que terraformarle los hex para que no pueda agarrar más daño bien momento de hacer un guerrero este atacó dos veces porque se hizo daño ataca dos veces hace daño me había olvidado de eso 78 este me va a venir a atacar directamente acá ¿no? ahora qué problema medio que la pudre me parece cuál va a ser la intención de este y moverse ahí y después atacarme podría esperar dos turnos entonces o podría poner esto acá ¿me van a atacar a este o no? uff está en un bosque hay que sacarlo del bosque oh me llave empieza a meter bifes esto va a ser un problema no lo planteé bien ¿eh? podría poner un clérigo acá para que gane más con esto para que gane más daño de ataque la idea es que el altar tenga más que él uh este sigue haciendo más daño también al atacar esta unidad recibe más sed de salud si el objetivo es más débil me caigo y me levanto uff qué problemón ese no sé si los clérigos es lo mejor que puedo hacer pero por lo menos se van dando más vida no sé si me va más vida también a mi unidad creo que sí a ver si le da más vida bien es dos clérigos para ir curando y ahora después acá arriba voy a tener que hacer más enemigos más espadachines este se va curando encima tendría que hacer lo que pasa es el espadachín no sé si es lo mejor lo mejor va a ser hacer clérigos con orcos se está curando demasiado este fulano pero bueno ya veremos la pregunta es si aguantaré acá me gustaría hacer otro para que también llegue acá y me dé más poder que este meta 4 de poder cada vez no está mal acá tengo dos lugares que no estoy aprovechando por ahora en algún momento supongo que se van a sumar ahí como este y va a ir ganando mucho poder cada turno terminar turno los clérigos están ganando bastante vida puede que también empiece a ganar mucha vida mi torre ven acá por ejemplo le doy vida a esto y le doy daño también y este se gana vida mi problema es que necesitaría poner otro fulano más este necesitaría poner vamos a aguantar un turno más para tratar de hacer más daño este se tendría que mover en realidad ay estoy jodidísimo estoy bastante jodido por no decir muy jodido este me vendría bien que vuelva acá va a volver ahí no sé no tiene pinta si vuelve ahí lo jugué medio flojo igual por no decir bastante flojo ahí está este te hace te sac te roba vida ese es el problema que difícil que estuvo eso estuvo difícil pero me interesó me gustó mucho y ya sé cómo jugarle a ver cuál es la progresión metajuego con su experiencia como recompensa tras cada partida compra objetos útiles a cambio de experiencia en la biblioteca juega y ahí podés desbloquear más unidades en la biblioteca cuando termina el run juega en modos de dificultad más altos para conseguir más experiencia ok comprendido acá está nuestro resumen esta es la experiencia que entiendo que obtuvimos un modificador del 80% por la dificultad evidentemente entonces nos sacó un 20% no nos llevamos el 100% por el modificador entonces acá en la biblioteca tenemos 1245 o el modificador de dificultad nos dio un 80% más no sé haz clic sobre el candado para obtener estas bendiciones primera partida terminada obtenés vamos tenés cumplido objetivos para poder desbloquear bendiciones que después las terminás desbloqueando con la moneda que ganás de experiencia vamos a mejorar una de las bendiciones que has tomado para recibir sus beneficios me gusta la progresión que tiene rituales la bendición no está activa mejorala para recibir sus beneficios puedes desbloquear rituales avanzados con exceptos excepcionales recibes una recompensa adicional tras conseguir la victoria me gusta este dame otro y este de hecho pude los 3 hay todas las bendiciones como desbloqueo el resto terminar el acto 1 ganar el acto 1 ganar el acto 2 que por ahora debe ser todo lo que hay del juego gasta un total de 130 de éthers todavía no gasté destruye un total de 3 continentes destruí 2 hasta ahora el próximo ya vamos a desbloquear esto y derrota a cualquier jefe uy me gusta tiene buena pinta el juego me gusta obviamente empezaríamos un nuevo run lo que vimos antes ya con la experiencia de esto podríamos plantear mejor como ponerla y posicionar todas las unidades y como posicionarnos contra el boss ese que tenía robo de vida que eso es lo que no me había dado cuenta pensé que se curaba a él pero no que te robaba la vida a tu enemigo cuando era más débil o sea que era muy duro el bicho ese bueno hasta que llegamos con el godless juego autobattle rogla que me interesó muchísimo me gustó y bueno nos vemos la próxima adiós